Una grabación de amar De amar, de amor, de amor La, la, la ¿Quién viene con su novia? ¿Su romante? ¿Y cualidad? Encomendada es el amor Se va a partir ¡Vamos! 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 Subtitulado por UTI Cómo llorar que la puerta del cielo Si no puedo, me fácil olvidar Que es la primera para la puerta Me llorar que la puerta del cielo Y me llorar no me llorar O quiero que la puerta del cielo Me llorar que la puerta del cielo Todo rato dono entre la minera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!